¿Qué significa este título para vos, para el plantel y cómo viste la jugada del penalti? Buenas noches a todos. A ver, es importante iniciar la temporada con un título teniendo la posibilidad de vuelta de poder jugar una final, de poder consagrarnos como nos consagramos hoy. Creo que el objetivo está claro, es el camino a seguir y que tenemos que seguir en búsqueda de seguir tratando de ganar títulos. Con respecto a la jugada, te digo la verdad, todavía no la vi. Todos me dijeron que fue penal, pero no la vi. Fernando, ahora estamos en vivo en F360. Te quiero preguntar si para vos fue justo el resultado en base a lo que se vio en los 90 minutos. A ver, yo creo que el primer tiempo lo mantuvimos el partido jugando donde nosotros queríamos. Por ahí nos faltó un poquito más de ese último pase que lo encontramos en varias situaciones. En el segundo tiempo lo tuvimos también, de esa forma de jugar, de tratar de encontrar los espacios que nos podía dejar el rival, de encontrar los movimientos. Creo que el partido lo tuvimos controlado en gran parte del partido. Después, en el segundo tiempo, por ahí se cortó un poco, que es lo que nosotros no buscábamos, que tratamos de llevar más el control del partido. En el segundo tiempo, tuvimos 20 minutos del segundo tiempo donde perdimos un poco el juego, un poco el balón, y ellos se posicionaron más alto y nos complicaban un poco más. Pero en línea general, el partido creo que lo tuvimos controlado. Buenas noches, Fernando. Juan Lagares para Clarín. Dos cortitas. Primero, si podés hacer un análisis del partido de Maxi Morales. Y segundo, ¿por qué creés que no pudieron definir antes el partido? El partido de Maxi fue muy bueno. Hace muy poco que está trabajando con nosotros. Creo que la experiencia de él y la calidad que tiene, creo que nos va a dar ese plus para este estilo de partido. Sabe manejar muy bien el ritmo del juego. Es un chico que tiene muchas ganas. Regresó con una ilusión muy grande. Y que en su primer partido en la vuelta haya conseguido ganar un título es muy importante para él. Y a ver, no sé si... ¿Por qué no se pudo seguir adelante? Yo creo que el juego te lleva muchas veces a situaciones. Tuvimos una dioja que era muy clara. Después hubo un pase de Maxi de algo que habíamos preparado. De tratar de buscar ese pase fuerte entre los centrales. Que lo portaron bien. Hubo situaciones, pero bueno, esto es un juego y a veces tarda más en llegar a un gol. Hacemos las últimas dos preguntas. Fernando, te llevás de acá un premio, una copa y llegás allá y tenés otro regalo. Que es la incorporación, si sale todavía en una revisión de Paolo Guerrero. ¿Qué significa para vos la llegada de semejante jugador? Todavía no es importante irnos hoy. Sabiendo que ahora arranca en una semana el torneo, es desquejar. Obviamente disfrutar están estos días, pero ya con la cabeza puesta en la primera fecha del torneo. El año recién comienza. Nos llevaron con un título el año pasado. Este año arrancan de esta manera. ¿Cuál es el principal objetivo de cara a este 2023? En todas las competiciones necesitamos estar a una competencia, de tratar de ser un equipo que pelee cada título. Después el tiempo dirá para qué estamos, pero sin duda que este equipo va a seguir creciendo y intentaremos de mi parte, intentaré que sigan progresando como equipo y como futbolistas. Muchísimas gracias.